Quiero cantar un corrido Es muy tranquilo y sereno Muy conocido en el medio En donde quiera que está Lo admiran y lo respetan Porque él se siente capaz De demostrar lo que pesa Si lo quieren comprobar Espérense a que amanezca Que suene fuerte la tuba Me destapé en las peladas Porque hoy 28 de agosto Quiero un trago de bucanas No me importa que amanezca Me quedo a bailar con banda Y ahí le da un saludo Al señor Agustín Velasco Torres Yo soy el compita Y la tremenda aventurera, oiga Para su pueblo y su gente Él siempre ha sido cumplido En los cargos que ha tenido Se cumple el objetivo No le gusta la violencia Y cuidar lo que ha obtenido Tiene el nombre del patrón Y eso no hay que dudarlo Su nombre es Agustín Y él se apellida Velasco Torres por su madre santa Que aún la tiene a su lado Que suene fuerte la tuba Me destapé en las peladas Porque hoy 28 de agosto Quiero un trago de bucanas No me importa que amanezca Me quedo a bailar con banda ¡Viva, viva, viva!